Vamos con la parte 5 Venga, a tope Al desfile, a ver si no la liamos Creo que os he puesto muchas risas Vamos con otro turdito Siempre me gusta esta música, tío Tan guay 1-1, hay nadie aquí, va, claro Venga, tomaremos un atajo A ver si no la liamos el desfile Últimamente siempre la man, nunca todo muy claro Cómo se hace esta mierda Vale, voy por aquí Vale, ahora bien A la apertura y a chihuahua Vale A la carga Bueno, 35% Pero sería que mandala en la granada Mira, más útil No ha estado mal Te voy a pensar en quién voy a llevar para el combate Contra... Contra Genova Yo creo que debería llevar a... A Eris Y a... Deja de rirte como un caballo Voy a llevar a Eris por la curación Y como todavía no tengo serenidad con Yuffie Pues... Para que tenga el arma más fuerte Básicamente Me ha pegado Me ha enfadado Se ha enfadado Heiger Qué desastre Blah, 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 blah Rampan filas Y qué es Me estoy burlando Me está haciendo con turbo y todo Ya lo entendido Vámonos Como controlo ¿Te das cuenta? Muestra el mejor paso Ahí va Y pues estos tres te los encuentras en el submarino Puedes quedártelos como rehenes En plan... Colega O matarlos Y si tienes un combate con ellos Suena esta música Acordaos de estos tres Porque los vamos a volver a ver Y los vamos a volver a ver Y los vamos a salvar Venga, a ver qué vendes Materia no me interesa, amigo Lo que se me interesa es venderte esto Para comprarme algún arma Esto Quizá te venda esto Mil No, esto me lo voy a quedar Tengo que ver qué poder le da a esto a Red Porque a lo mejor me convenzamos Llevarme a Red 13 al combate contra Génova Este cuatro ranos Te lo voy a vender Y así Vamos a ir así Con 26 granadas Hola Vende muchos objetos muy útiles Pero no No, señora Aquí no había una tienda de armas En segundo piso Fuente espíritu Soldado 1 de 3 Ese objeto que nunca sabe a nadie Para el cojones vale Puente de potencia Eso es súper sutil Un perrete Vamos a bajar a la sala de Del principiante Porque no hay nada Que no sirva Pasando Aquí no se puede poner el turbo Turbo boost Vale Mira quién se van por ahí Mis colegas A ver En la posada Ella tiene accesorios Que he contratado un montón de cookies Las chicas sacan más dinero que yo Normal Si vendes materias verdes Hijo de puta Este es el que hay en los accesorios El ex soldado Amigo Vendes basura Entonces siéntelo así Siento ser yo Quien te lo diga Pero vende esa auténtica broza Este Este es el que vendrá Ser más guapas Tiene razón No tiene nada especial Adiós Me piro No compro nada Vamos a hacer el desfile a Rufus A ver qué sale Es un poquito lento O sea Amigos Tento focus Tartan un montón en girarse A ver si consigo coordinar el giro La próxima vez que pide Ah Bueno con más de 100 Me dan el ladrón creo Ahí 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 Buena Tío no me hagas girarme Que no da puntos Cabrón 160 Bueno no está mal Creo que mi máximo ha sido 230 Bueno Me das un arma Me sirve Un arma de PH por 2 además Lo cual me viene muy bien para subir Chocomo Cuanto antes se puede invocar Dos veces por combat Eso siempre es bien Se ha enfadado Venga vámonos Mira cómo voy a hacer limpieza Chau He dicho que en este capítulo Llegamos hasta Corel del Norte Hasta poder guardar O sea Pasar Corel Salir Y después hacemos el Gold Souther Que es una de las partes que más odio A ver cómo lo hago con Barret A puro ataque físico y pociones Y Bueno esta es Yuffie Ahora Yuffie Toma Vamos a esto Esto es a Eris Vale Equipo Hostia Pega fuerte eh El ladrón Esta es Tifa Patifa Este va pensando en las vacaciones Vale Soy un buen ejemplar de humano Con la cola ahí Vale Vamos a ver el congadero Y que nos diga que Si Barret está haciendo algo estúpido Ahora se quita el de las vacaciones ¿Se acuerda esta secuencia? Que es muy importante Para no estar perdido tres años En este puto barco Como lo estuve yo A ver Barreto Hay bobidad Vale Vale Vamos a llevar a Eris Y a Barret tiene mucha vida Me tienta Hemos conseguido el límite de nivel 2 Le podemos intentar sacar el PM Vamos a probarlo Vale Tú Tú vendes cosas ¿Verdad? Falta algo Poción Y plumaje Fenix Vamos bien así Ha hecho una guardaica Voy a metido un pelo Ya te digo así de claro Sé que arriba hay un arma de Yuffie Sí Vale Vamos a A revisar el equipo Vale Arantelo Arma asalto Y vamos a ponerle A Barret La invocación Por el tema de la vida Más que nada Yo sé que Eris Tiene más poder mágico Pero Se va a quedar muy floja de vida ¿No? Vamos a ver Bueno Tampoco se le da tanto Venga Para abajo Aquí tenemos su arma de Yuffie Vamos a intentar cogerla Porque su arma de crecimiento doble También nos viene muy bien De cara al farmeo Que dolera Vámonos Puto estado sueño Vamos Así va guapa Dama Ojo 400 Hace bien de daño Bien Cloud level up Tres colirios Me viene muy bien Otro combate A farmear Uy Chocobo gordo Ojo Esto no sale muy a menudo Vale 164 Ahora lo que vamos a hacer Es curar a Cloud Con Potis Vamos a full Potis Tira la mierda Nos importa una entrada al PB Porque eso podemos invocar una vez En cada combate Repetimos jugada ¿No? Vamos a probar Entramos con límite de Barret Buena Eris Entramos con límite de Barret Eso es bien Hijo de puta Vamos a tratar el combate Cuando empecé el diálogo No me puedo curar Combate contra Tenupa Ahí vamos Lo siento Pero esto hay que probarlo Si conseguimos sacarle el PM Puta madre Hemos perdido un límite Tiene que habernos supuesto Lo hemos quitado un 10% de la vida Ya Poco de Chocomog Y a físicos O granadas Granadas Vale Lo he ido a físicos Barret granadas Ya empiezan con los láseres chungos Vamos a ir tirando unos potis Hasta que Eris esté operativa Genoa va abusando Ahí va el turno de cruzado Bien A Eris ya está operativa Vamos a tener que tener una potión S A Cloud Bueno Otro es de 19 No está mal Está en la fila de atrás No sé cómo en tanta hostia Está bien pensado yo ahora A curarse todo el mundo Cloud atacar Y esto es a granadas Granada Granada Atacar Granada Granada Atacar Granada Granada Atacar Granada 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 en la mierda Génova muy bien, la capa blanca no es ese tipo con esta cosa lo ha explicado en tres frases no me interrumpáis como veis, hay material y frit pero tu, bueno material que puedo usar venga, Costa del Sol una charlita rápida con Houcho y carretera hay que decirle lo del oso y el caramelo parece un oso con un caramelo en la mano cate, estúpido el que ahora me está dejando ese caramelo, a mi también ve Yuffie, gracias por tu apoyo vale, creo que vamos a cambiar el grupo ahora, ¿no? vamos a dejar un poquito a Eris y a Barret de lado y vamos a empezar a llevar a Tifa y a Red, o a Yuffie necesitamos subir a Yuffie, a coño, que me puedo morir necesitamos subir a Yuffie ha salido volando el director de Sinra ha salido volando ahora me había fijado me cago de risa hostia puta ha salido volando que bueno en fin, estoy avergonzado haz algo, espero resultados pues va a tirar a estos bañistas por la borda fuera, hijos de puta el otro le dio en plan de ha llegado, ha llegado hostia, que bueno, tío que ha tirado por ha salido volando no me ha ido a Yuffie vendiendo materia aquí esto es el que vende objetos, ¿no? comprar ¡buah! basura ¿tienes carpas? solo 5 me quedan voy a comprar 5 más y aquí creo que hay un pavo que vende el aro de diamante ¿puede ser? o el aro de runa o algo así este, mira el aro de carbono que sube la defensa que flipas que es de platina voy a comprar dos de estos en el momento tengo crecimiento doble en armas así que no me interesa tampoco vamos a hablar con Hojo poniéndome moreno ¿te apetece hacer de mi conejillo de indias? matarle no es una buena idea jajajaja dime, ¿eres tú el anciano? el anciano inferna sema y falna vámonos muy bien listo equipo materias fuera shiva y fritz y shiva correcto phs vamos a llevarnos a uff, tifa está muy bajita de vida vamos a llevarnos a tifa y yuffie quedamos a riesgo de creer muy poca vida aparte de poner las materias madre mía, tifa estás en la mierda más absoluta aro de carbono correcto vamos a tomarnos una carpita de estas tan guays tan guapas echar una guardaica y arrancamos para el reactor de Corel del Norte correr es muy probable que consigamos los límites de nivel 2 por el tema de que son las setas estas que aparecen de varios el problema es que no nos podemos curar el PM o sea que igual lo tenemos que pasar del tiro y parar de pasar de todo hay una interrogación atrás pero ahhh pues le toca a la cloud primero si no es suficiente vamos a ir frente y atrás vale, perfecto a la juzzi ya sube de nivel mira que fácil vámonos otro combate uff vamos a hacer que salgan todos y sacan ahora el próximo que toque es la invocación eso es matar a 4 enemigos lo mismo que matar a 1 matrioska murió hace espada ojo ya tenemos aquí el protocolo límite de nivel 2 fijarse vamos a guardar antes de entrar por supuesto 1 juego 7 para adentro guau que pesadez esta parte también me ha pedido mucha pereza entiendo a yuffie perfectamente combate estos son inmunes no se si a voy a tirar al chocobo porque creo que son inmunes a fuego o a ifrío no estoy seguro entonces prefiero tirar con viento y a la mierda como no tengo a sentir vale vamos seguimos cosas del por 3 amigos ojo le vamos a probar con ifrit más que nada pero que aquí vamos a tenerlos a carpa para recuperarse y más que nada la guardadita siempre por supuesto no sé si a robar los 10 plumajes de fénix que hay arriba vale seguimos hemos conseguido marita mágicas es para eris para barret que me va a venir muy bien para abajo para el otro lado ahora eso es tardé muchos años a entender esto medallón de estrella combate esto para tifalonia estos objetos me vienen guay ¿ves? pluma rayo y todas estas mierdas porque puedo utilizar magia... ¡ay! cuidado cuidado que nos morimos ¿eh? ojito aquí creo que tifa ya no puede invocar más porque efet cuesta 36 uno más... vamos a meterle potis a saco palco pobre tifa ni siquiera tiene el límite... el segundo límite del nivel 1 tío que lamentable por si sobreviven bueno no sobreviven vale oh cloud buena suerte vamos a robar me viene muy bien el tesoro adiós mamá lo siento me vas a morir son tiempos difíciles me llevo el tesoro vale ahora vamos a ver algo ojo cuidado ojo cuidado que se pone complicada cosa venga tifa tu última invocación vamos a ver algo que no está indicado en el final fantasy que no todo el mundo conoce vale tifa se queda sin pms no nos lo vale para ser un traga daños y dejar el trabajo feo a yuffie que se encarga yuffie eh vamos a ver algo que no está mal parece que yuffie mata un poquito mejor eh amiga no te lo tomes a mal vale atención vale 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 voy a marcar esto como un momento clave de vídeo por aquí hay una entrada una cueva que no está indicada en ningún sitio ataque por la espalda aprovechemos todos muertos ya no puedo invocar más ya no puedo invocar más sufi vale queda todo en manos de cloud aquí esta cueva no está indicada en ningún sitio eh como os voy a hablar aquí mira lo siento pero no puedo hacer nada por ti ahí se acaba el diálogo del señor pero fijaos pongo el rollo de indicar y no enseñan que hay una entrada o está tapada por las vías aprende con que conste eh a correr primer combate del que huyo hemos llegado a correr el monstruo del tecno el monstruo del tecno siempre hay que chatar al cloud eso es listo vamos a guardar y ha sido un capítulo corto pero intenso eh nos hemos pinzado la primera Génova con dos putas materias de invocación nos vemos en el próximo capítulo chicos vamos a ver